Buena gente, en el vídeo de hoy, o sea, creo que si no me equivoco es el día 15 o 16 Deja, deja, checo en el rey, ¿no? Pero en teoría hoy subo el 15 y mañana el 16, ¿no? O sea, eeeeh, eeeeh ¿Cómo que el día 14? Ah, no, este es el que... Ya, si hoy es el 15 y mañana se subiría el 16, ¿no? Dejen, dejen confirme porque juraría que hoy es el día 14, ¿no? No tendría sentido que hoy es el día 14 No, si hoy es el día 15, ¿no? Porque ayer, claro, como ayer, el vídeo de ayer fue un poco calmado Porque no hubo guerra ni nada Ya creo que no pasó el día, pero... ¿Cómo estamos el día de hoy? Primero voy a regresar esta... Esta comentante porque voy a ponerme a... Matar bárbaros Voy a checar si está grabando todo bien, va, joya Y el día de hoy sencillamente vamos a... Matar bárbaros y mostrarle el nuevo evento que ha salido de la ruleta de Kau Kau Y bueno chicos, aquí primero vamos a sacar los comediantes Que a eso los puedo sacar una madre Pero mire, ya ha salido la ruleta de cacao Y la verdad es que no me interesa mucho Porque no me interesa Primero que no tengo gemas suficientes Creo que tengo suministro Vale, si tengo Primero que no me interesa la ruleta de cacao Porque pues no me da nada realmente que me importe Lo que quiero es la ruleta de Ricardo Y o el MG de Carlos Markel Pero no sale aún Ok Esto me sirve Ya estaba en plan ¿Para qué quiero esto? Pero no, claro Al inicio del reino si te sirve esto ¿Y cómo vamos por acá? Esto lo que quiero hacer es invertirlo Todo, todo, todo Lo vamos a invertir para que se magnifique la recompensa Aquí compramos llave de verdad Y quiero checar una cosa Y es, recogemos las gemas Abramos llaves, please Necesito que me salga Carlos Markel No me va a salir antes Ragnar que Carlos Markel No mames Pues nada No me salió nada Tu amigo Es horrible Este casco no me importa Y abrimos un cofrecito de plata ¿Cómo va la guerra? Que ayer hubo un directo de una guerra Pero realmente la guerra pues no llegó a nada Porque la ballena se durmió Porque no, o sea Claro que sí pasó algo Que intentó tumbarnos las fortalezas que construimos Pero no lo pudo ganar Así que pues ganamos nosotros Le quemamos todo Pero no me equivoco La guerra sigue por acá Felizmente han logrado reconectar No ha vuelto a construir Eso es bueno Está FK ¿Por qué no les ataca? No tengo idea No tengo contexto De qué está pasando Pero se supone que Ya en un par de horas Se va a dormir la ballena Y le volveríamos a quemar No es la fortaleza A menos que Es que me sigues preguntando ¿Por qué no la atacan? No sé si han llegado A un acuerdo con la ballena De ser así Me lo habrían avisado Así que Cuando se vaya a dormir Le volvemos a quemar La fortaleza Que realmente Lo ha reparado Que 10.000 Pero le bajamos 40.000 O sea Que se vuelve a dormir la noche Y La fortaleza de acá ¿Cómo va? Ya esta fortaleza Ya no se salva tampoco Esta fortaleza De sus miembros Se van para su casa Va a estar muy guay Muy interesante Todo esto Porque Si Se ha tardado bastante En curar A 50.000 Porque había bajado A 40.000 Pues cuando se queme Toda la noche Pues Va a bajar A qué sé yo 20.000 O 30.000 Para mañana La fortaleza Que construimos Es esta Si quieren verlo Pues vayan a ver El directo Y ya felizmente Ya se pudo Renetar Todo el territorio De oscuridad Otra vez Creo que esta fortaleza No es de ellos ¿No? Si es de ellos Ahora ¿Qué? Han removido Banderas Para No pues Parece que sí Parece que han removido Banderas Para que Le salga Más barato ¿No? Tener Esto Bueno Ni he enterado Pero bueno Y han podido Reconectar Felizmente Ya con esto La producción De madera Que pues A ver Cuántos maderas Habían varios Nodos de madera Van a dejar Que pueda seguir Haciendo más Banderas Los pasos Nivel 2 ¿Cómo van? De hecho Ya en 3 horas Ya se abren Los pasos Nivel 1 Luego Empezaría Una semana Hasta que abran Los pasos Nivel 2 Y ya vienen Los campamentos De barraro Nunca supe este evento Nunca supe este evento Y aquí están Las fortalezas De barraro Nivel 3 Estoy dejando Tropas Sin hacer Primero Voy a Matar Los barraros Por acá Y vamos a Entrenar Las tropas Ya Uy Espera Primero Que maten Esto Lo que sí voy a Entrenar Es alquería Porque alquería No tengo Nada para mejorar Solo tengo Para hacerlo más Esto Por acá Y ya Voy a regresar Las tropas A pesar Que no es muy Eficiente Porque pierdo Tropas Pierdo AP Venimos por acá Y curamos La T1 Una vez curada La T1 Tuki Ya Reparamos Esto Venimos por acá Ya llegaron todos No falta Vale Hay que subir Esto Si en T1 Lo subimos A T3 Y de acá Ya solo queda esto Y lo subimos a T4 Vamos 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 Ahora oficialmente Ya no nos quedaría T1 Solo de caballería El reto sería Puro T4 Y T3 Está Está muy guay Esto Esto lo podemos acelerar Si Pero A ver Vamos a ver Si encontramos Algo Útil Por acá A ver Compramos Esto Esto Prr Pues nada interesante Realmente Ok Esto si me sirve Esto No me sirve A ver Al 50% de descuento Y acá ¿Cuánto me sale? Me sale más barato Compro dos de acá Compro Pago Este Esto 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 Y esto Y esto Y oficial No Aún nos falta Para no tenerte uno Pero Ya estamos a nada Estamos a 241.000 tropas 241.000 241.000 tropas No más Quería Es que eran 5 días Para cada uno Pero vamos a este Acelerar lo antes Posible Lo antes Posible Lo antes Posible Que acelerar Todo 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 Lo mismo Acá Tuki Tuki Quedan 2 días Quedan 3 días Acá Y casi 4 Acá Entonces Esto que siga avanzando ¿Por qué Quiero sacar la tecnología Primero? Porque como ya sabrán Siempre a largo plazo La tecnología Es lo que más Te va a sobrar O sea Lo que más te va a faltar La construcción Es lo que más te va a sobrar Y en construcción Debo mejorar Más los hospitales No por nada Sino porque Necesito más capacidad De tropas Para cuando empiezo A hacer más tropas Que Para que no me maten Las tropas No quiero Cometer ese error Y ahora sí Debería estar matando Bárbaros Hago esto por acá Esto por acá Y nada Este video Prácticamente es rutinario Lo que va a pasar Es probable Que empiece a hacer Videos Cada dos días Del proyecto Porque Ahora mismo Las cosas Están más calmadas Realmente Si pasa algo Pues haré video De eso Pero Si no pasa nada Haré video Cada dos días Más o menos De resumen De como va No sé si hacer eso O no O si quieren video diario De lo que hago Para subir la cuenta Me podrían Avisar en los comentarios Pero Tengo ganas No tengo gemas Claro Ahora estoy en un modo Free to play La idea No es meterle Más dinero Y bueno Aceleramos acá Aceleramos acá Aceleramos acá Cada cinco días Cinco días igual No Aquí quedan Tres días Queda bastante Oh espera Vamos a comprar Los items Del VIP De una No espera Primero Uy amigo Espera Primero compro esto Venimos por acá Amigo ¿Cuánto me falta Para que compre Para que tener esto? Faltan cinco ¿Cuánto me falta Para que me den acá? No me va a alcanzar Pero dale A ver No me alcanza No me alcanza No me alcanza ¿Cuánto me faltan? Me faltan cinco aún No mames Oh creo que eran Materiales Divididos No A ver A ver ¿Qué me da acá? Ya ya tengo Ya debería tenerlo O con esto Ya debería tenerlo ¿Es en serio? Tampoco se ha avanzado Creo que era Porque me daban Un cofre Épico En mi cuenta Main Cada No me sale Muy rentable Esto Bueno Uy amigo No Ya A ver Compramos Todos los De aceleración El app Lo dejamos Por ahí Porque no No es prioridad Ahora Y ya Y de paso Compramos más De ocho horas Ata Y aceleramos La investigación Tuki Tuki Y Tuki Quedan dos días Ahora si Solo dos Benditos días Y tenemos Y tenemos La t4 De tarquería Y voy a ver Que hay por acá No quiero agarrar recursos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Recurso no lo quiero ahora Esto de cuántos minutos Esto si lo quiero No agarraremos recursos ahora Por si es que nos atacan En el hospital O sea La ciudad o algo Al inicio Al inicio del juego No No hay que tener Muchos recursos Porque somos vulnerables Realmente Porque Que un grupo de t3 Me pueden seriar Sobre todo ahora Que tengo falta de tropas Así que Aquí por acá Pero esto de qué es De qué evento es No he checado De qué evento es este ¿El de caravana? No, no he visto De qué evento era Por no Ah, sí Hubo ¿Cómo se llama este evento? El evento de las caravanas Silkwood Road Pero Pues no No lo jugué Porque Soy una persona Que No le gustan Esos eventos Raritos Porque es como Hay que estar ahí Percibiendo a un toro Con No, gracias No No estoy para eso Honestamente Ah, creo que le quitaron El día uno del MG Del O sea El día uno del entrenamiento ¿Le quitaron? ¿O cómo? Porque si no No entendí Cañón del ocaso Popo No No me ha llegado Ni nada Oye amigos Se me abrían las cosas Y a ver Mis prognósticos Están sucediendo cosas Por interno Que evidentemente no puedo Decir ni mencionar Pero mi prognóstico Es de que El rey no va a salir adelante Va Vos está por ahí El rey no va a salir adelante Esta ballena Es un problema Ahora Pero Se va a cansar O se va a calmar Algún día Realmente De hecho No sé si no está construyendo Bandera Porque no puede O porque no quiere Esa es mi duda Que yo tengo ¿Cuánto poder tiene de paso? 16 millones O sea Una locura Y por acá Las regiones ¿Cómo vamos? Como tal ¿Por qué ha construido? Ok Se está expandiendo Supongo Pero como tal Ya todo el rey no está seguro ¿Cómo vamos en exploración? En exploración Vamos fatal Vamos 75% O sea Nos falta un porcentaje Bastante alto Pero ya no No exploro No hace falta realmente Exploramos por aquí Por ahí Lo que sea No realmente Me da bastante igual Yo creo que esto Lo dejamos Sería todo Para el video de hoy Lo dejamos hasta acá No No hay mucho más Que explicar realmente Hoy va a haber directo Probablemente cuando sube este video Ya habrá empezado el directo Habré directo Unas Tal vez Unas 4 horas La primera de 2 horas Sería Estudiando Y haciendo tareas Y la segunda de 2 horas Sería jugando Minecraft Y Rise of Kingdoms Ambos realmente Y acá está Orin pasándose Recursos Le voy a fastidiar Le voy a fastidiar Ah que no tengo recursos Gracias Lilith Ah que no tengo oro Gracias Lilith Ahí está Le voy a hacer scout Solo para fastidiarle Y yo creo que eso sería todo Aquí hay documentos para subir Como cabe Pero le subimos lo normal La velocidad A Zoom si le subimos Esto Esto lo subo después Esto si lo subo Porque si es un documento de recolección Con esto Subirlo lo antes posible Pero no quiero subirlo a nivel ninguno Porque estoy esperando Para Carlos Martel Y no me sale No me sale Carlos Martel Es una locura Bueno Yo creo que eso sería Todo para el video de hoy chicos Se cuidan Y Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!